4, Ilian Buitrago, Pinchado, Talentos en Línea de Bogotá, ya lo hacen, parten, empiezan a rodar, Skate también de Bogotá, Laura Camila, Laura Camila Roballo Camargo de Royal Skate de Bogotá, Mario Durán Chinchilla de Atlántico con Laura Vanessa Rolón Salas, Diana Yorley Buitrago de Pro Skate de Santander, Karina Restrepo Corporación LMT del Valle del Gauga Pro LIT, está también con María José Narváez, está Juliana Pantoja Brutado de Halcone Dorado Tequendama, aparece ya con Laura Daniela Manrique, Isabela García Arisizábal de DRC, está cumpliéndose entonces esta clasificatoria también, el primer hit en da más prejuvenil puntos, más eliminación, la famosa prueba combinada, la que tiene doble responsabilidad, sumar y evitar que la eliminen, Karol Ivón Belandia Carvajal Panamericano, está Geraldine Arango Ramírez de Semillas Team, Dana Sofía Molina Díaz de Hace del Patino, Cañas Sobre Ruedas de Norte de Santander con Mariana Monzano Galvis, Sara Valentina Rayo López de Skartin Brink del Valle, Lady Natalia Jarrón de Embajadores Noxa, está también Ana María Cava Romero de Santa Marta Élite de JP Aran, Luisa María Arrubla, Valentina Alzate de Energy AF y Daniela Díaz Vergara de Club León Online Bacata, Valentina Romero Izquierdo y Diamante del Patín Isabela Sandoval Ospina. Hasta el momento no hay mayor novedad, todavía no nos han alertado, no nos han marcado el camino por ahora para las eliminaciones y para los puntos. Ya lo hace, suena la campana, Coco, ¿eso quiere decir qué? Sí, señor, que en la próxima serie comenzaremos los puntos, los puntos, inicialmente los puntos y ya luego comenzaremos con las eliminaciones. Bueno, están sumando entonces por ahora, se van acomodando. A ver, ¿quién se va quedando? Empieza la... ¡Uy, se está quedando! ¡Se está quedando Laura Camila, ¿no? ¡Uy, se va quedando Laura Camila! Si no reacciona la de Royal Skate, ya se desprendió ese último vagoncito. Ahí que cierra el grupo la 74 de Royal Skate. 186 la segunda, ¿cierto? Sí, señor, y la que se va quedando, Coco, es la 74 Royal Skate. Hay dos que marcan ya las últimas casillas del grupo. Sonó el metal, sonó la campana. Va abriendo el camino ahora, Ilian Buitrago, pinchado de talento en línea en el primer lugar. 74 la primera eliminada, Laura Roballo de Royal Skate de Bogotá. Ahí está metiéndose la de Pro Skate también de Santander. Diana Jorley Buitrago, aparece de Santander en el grupito. Está la de Norte de Santander, de Ocaña, sobre ruedas, Mariana Manzano Galví. Sara Valentina Rayo López, me voy a ir con la puntuación. ¿Quiénes han sumado hasta el momento? 54 es Ilian Buitrago, pinchado de talento en línea y la 136, María José Narváez de Pro Elite. Aquí está la de Casanare también del Panamericano, Carol Ivonne Belandia Carvajal. La de gente del Casanare haciendo fuerza, compartiendo. Ayúdenos también a compartir ustedes que son los que comparten, los que empiezan a extender esta señal por toda Colombia, por toda América y el mundo del Grand Prix Patinaje de Velocidad, Deiva, Vida y Paz. Se va la 4.32, Ana María Cabas de Santa Marta. Bueno, ahí se va, mire, se van quedando 4.32, lo había anunciado Coco, en pantalla las que se van apartando de la carrera. Las que se van apartando de la carrera, Estefanía, Sofía, Jiménez, o alguien de Semillas del Valle del Cauca. Una que se retira, Coco, una que se retira, una que se queda en el camino. Se van, se van acortando ya, el grupito se va disminuyendo. Se va la 83, Laura Rolón. Se va la 4.74, que es Isabela Sandoval. Y la número 190, que es Laura Manrique de Tequendama. Pon el paso ahora, ahí se acomoda también. A ver, está talento en línea, Royal Skate, que intentaba recuperarse, mucha atención, se va quedando con la 2.87. Geraldina Arango Ramírez en el grupo de Semillas Tint del Valle del Cauca, la que va cerrando, Licra Blanca con Dorado. La que dice Valle, ahí efectivamente la identifican ustedes. Se quedó un poquito la de Pro Skate, ¿no? Ahí estaba quedándose entonces la de Santander, que es Diana Rejurley Buitrago, de Pro Skate de Santander, la última eliminada. Hay eliminación al paso, mucha atención. Ahora miro quién va marcando los primeros lugares. Ahí está metidito también talento. Se va la 370, que es Sara Valentina Rayo, del Star Bright del Valle. Estamos en la fase clasificatoria, en la categoría juvenil, da más puntos, más eliminación. En la final serán 10.000 metros, ¿no? Pero aquí sí acuerda un poco la diferencia clasificatoria. Se va la 3.26. 128 y ¿qué? ¿Y 8? 128, 287, se retiran entonces. Se va la 287, Geraldine Arango de Semillas. Muy bien, van a clasificar 10, van a clasificar 10. Una más que se marcha, se va quedando la 454. Valentina Alzate de Energy AF, Cundinamarca. Hoy al grupo, ahora se desprendieron dos vagoncitos. Esta es la última que quedaba ahí. Están las dos primeras de carrera. Sí, se va. Ustedes observan ahí en pantalla. Se va Brigitte Díaz, del Lions Online del Atlántico. Bueno, se quedaba la del Atlántico. Aquí ya empiezan, por ejemplo, talento también a meterse allí. Ilián Buitrago pinchado en el tercer lugar. 2.39, la que predomina en la carrera. Hace rato está en el primer lugar, no hay problema. Sume que sume y se va quedando la 95, Coco. Hay que tenerla ahí pendiente. 2.39, que es Isabela García, del DRC del Valle. Dos puntos y la número 128, Karina Restrepo, también suma entonces un puntico más. Bueno, ahí están acomodándose. Se queda también la 503. Ahí lo observo en el grupo y 474. La 503 es Valentina Romero Izquierdo de Bacatá. Ya estaba eliminada. Isabela Sandoval ya estaba eliminada. 4.74 la están cantando, ya estaba eliminada hace rato. Bueno, ahí los vemos también. Entonces se desprendió talento. Está también acomodándose. A ver, se queda. Se va quedando una más, ¿no? Esto es así, 95 que se mete ahora en el grupo. 95 vino. Es Diana Girrey Buitrago. Ahí está acomodándose. Veo también la de talento. Las tres que se desprendieron. La carrera ya empieza a tomar el mismo ritmo. 4.37 también. Es Mariana Manzano Galvi de Ocaña sobre ruedas de Norte de Santander. Él está metedita en el grupo y le puede alcanzar para clasificar. Ahí no caña la tierra de las cocotas, Coco. Sí, preciosas, grandes. Ya viene la cosecha, ya viene la cosecha. Bueno, yo creo que la línea de Pro Élite de Santander, vamos a ver, de Pro Skate. La 2.39. Pero, Coco, si no reacciona la de Pro Skate. Sí, y tenía puntos, ojo. Muy bien. Pendiente porque se va quedando Coco, Estefan y Sofía Jiménez de Semillas del Valle. Bueno, 4.37, dos punticos más para la del Magdalena. Luisa Arrubla. Y 95 que es Girrey Buitrago de Santander. Ahora está en el primer lugar Luisa María Arrubla Vasco. A ver qué pasa en el grupo. ¿Cuál es el movimiento que se alcanza a observar ahí? 3.85 es la última eliminada en la que se va Lady Natalia Jarrodía de Embajadora de Noxa de Boyacá. Terminó la carrera entonces acá para el primer hit en la serie clasificatoria. Puntos más eliminación en Juvenil Damas. Ara de Caldas. Luisa Cruz Rojas de Energy AF de Cundinamarca. Está también Jessica Trujol Méndez de Correcaminos en Acción de Norte. Luisa Cruz Rojas de Energy AF de Cundinamarca. Joalibet Santanderriaga Mosquera de Diamantes del Patín del Cauca. Lina María Torres de Bacatávese de Bogotá. Y Daniela María Milla de El Salvador del equipo salvadoreño que está rodando aquí en la ciudad de Neiva. Qué bueno, El Salvador presenta en el Grand Prix en Neiva, Vida y Paz, patinaje de velocidad en el barco de este gran evento de la Federación Colombiana de Patinaje. Estamos en el segundo hit. Ya empiezan a moverse, a ver, uy, hay una que se empieza a quedar. Voy a mirar porque aquí esto, esto es un abrir y cerrar de ojos. Por ejemplo, las 5.04, Coco vaya tomando nota. Vaya tomando nota porque la de Bacatá se soltó ese vagoncito del trencito multicolor, Coco. Sí, Laura María Torres de Bacatávese seguramente va a ser la primera eliminada. Ya perdió contacto con el grupo y entre más acelera el grupo y pasan las distancias, ella va perdiendo mucho más recorrido. Así que se va a quedar por fuera. Y mucha atención, 188 ahora va buscando el primer lugar Daniela Forero Pino de Tequendama. Aparecieron las de Tequendama acá. Empezó también la de Avivas a mover el grupo. Efectivamente ya ajustó un poquito una leve brisa. Sin embargo, empieza a refrescarnos acá en este punto de información. También en la parte baja se empieza a sentir, estamos hablando de la patinadora 155. Ahora que toma el primer lugar es Andrea Betancur Camargo. En este grupito, ahí también veo a María Belén Llorende de Club Deportivo Holwis Skate de Córdoba. Y la del Valle del Cauca no se quedan atrás. Intentan a meterse en una posición importante María José Mejía Restrepo de DRC del Valle. Sí, señor, primera puntuación. Veo ahí a Tequendama. Bueno, se retira en la 494, 138, 188. Forero. Y 155. 188 Forero y 155. Bueno. 188, ¿cierto? Una más que se retira. Mientras Coco toma allí el dato, les voy contando ahora cómo va pasando la 13 para tener la información clara de las que se fueron, de las que se retiraron. Mucha atención en el RGDF Cundinamarca, Bogotá también y El Salvador que tenía aquí la presencia. Tiene la presencia con Daniela María Millá. El Salvador en el Gran Prix. Aquí se va marcando el camino. Tres vagoncitos que se abrieron en el lote. Veo a Royal Escape. Va cerrando el grupo. Ahí se quedaron dos más. Coco. Se quedó la 288. Se trata de... A ver, Coco. Es de Semillas. Marisol Novoa. Sí, se va quedando en el grupo. No creo que el alcance. Ya se desprendieron. Mira las dos que van cerrando. Excelente producción. Sé que producciones brindándonos en esta carrera. Efectivamente, porque la noticia también está en las que se van. No solamente en las que lideran, en las que clasifican, sino en las que se van soltando. Un vagoncito tras vagoncito se van acortando. Aquí abre ya el paso María José Ferrix de Avivas Club de Bogotá. En el primer lugar se metió en el grupo. Intentó recuperarse. No, ya lo hizo. Dana Joana Feria, malmercado Mario Durán Chinchilla del Atlántico. Dijo, no me quiero quedar. Sin embargo, ya el grupo se fracciona en tres. También tiene puntos Giselle Giraldo de Semillas y María José Fritz de Avivas Club. Ahí hay una de, creo que de Pro Escape. La que se mete ahí. Si no estoy mal, la estoy observando entonces. No, era de Caldas. Ahí estaba metiéndose en sí. Era la de Pro Escape y María José Villesca. Ahí está Villesca entonces. Ahí está en el primer lugar. Mira, estas ya se van quedando. Se va la 3.80, que es Dana Montaño de Fuera Beceria y El Cauca. Se fue la de Pro Escape y la de Tequendama. Bueno, hace puntos entonces. Un puntico para María José Villesca del Deportivo Pro Escape y un puntico más. Santa Marta, el intento de Magdalena. Se mantiene Alexa Michelle Jiménez Mendoza en el grupo. Hay una de Correcabinos en acción también, que es con el 4.46. Estamos hablando de Yaciana Trujol Méndez de Correcabinos de Norte. 4.38, Jerly Correa de J.P. Ara, la número 77, que es Ángela Natalia Briseño de Royal Escape y la número 85, que es Dana Feria de Mario Durán. Hay 13 en el grupo. Dos vagoncitos que se abrieron y 11 que van en el lote. Estas dos ya van primeras y no hay problema, pero en el lote se están quedando 11, es decir, 13. Dos más que se deben marchar, deben apartarse del grupo. Mire, ahí en el lote están 2, 4, 6, 8, 10, 11. Y las dos que van liderando, 13. Y nos vamos a quedar con 10, quiere decir que todavía hay dos vagoncitos que se sueltan de ese trencito multicolor. De los cinco con puntos. Cinco que han sumado. Uy, no se puede descuidar la de Correcabinos, Yaciana se va quedando, 4.46. Sí, se quedaba en la vuelta, en la última curva no alcanzaba Yaciana Trujol. Se fue Yaciana Trujol de Correcabinos en acción de Norte. Sí, ahí la noticia nos queda, Coco, en el lote una eliminada, porque las dos de adelante ya no tienen problema. Ya se fue con el número 9, María José Viviescas, clasificando sin problema, sin dificultad de Pro Escape. Y la hizo también la de Tequendama. Ahí se acomodaron las dos sin problema, sin dificultad. Sí, y ya llega la Viviescas de Deportivo Pro Escape de Santander a 5 puntos. Y llega Forero de Tequendama a 6 puntos. Muy bien, ahí está. Ahora la noticia en el lote. A ver, ¿se quedó quién? ¿Quién se queda acá para terminar entonces con la carrera? ¿3.27 o 129? Una de las dos. Ah, se fue, no se recuperó la del Valle, Coco. Sí, es Juliana Fonseca, la Corporación Club LMT. Vamos a mirar entonces, me quedo con el loto. 327 también está en el grupo, que es Ángel y Michelle Díaz. Soledad de Hace del Patín del Nariño. Vuelve a sumar el 168, 188, ¿no? Es Diana Daniela Forero Pino. Y está María José Viviescas del Deportivo Pro Escape de Santander. Hay eliminación, la última que se va quedando del grupo, a ver de quién se trata. Coco me tiene la noticia para confirmar las 10 que van a terminar rodando. La de Pro Escape, la de Tequendama, la de Avivas también se metió en el grupito. Con el 240 también, María José Mejía Restrepo de DRC del Valle del Cauca se va a clasificar. Es cierto, mire, tengo 3. Es 3.27, no tenía puntos. 3.27, Ángel y Michelle Díaz de Hace del Patín del Nariño. Aparece Dana Valeria Quintero, Rivo de Tequendama y de Tequendama hace, porque es a Tequendama y Tequendama hace. Entonces ya lo hace María Camila Garbona, Mendoza, María Paula Luna, Sánchez de Semillas del Meta. Empieza a cumplir también el recorrido. Ya empieza a ver en pantalla Racing Skating Team del Sucre, que es Luciana Viboli Vásquez. Sofía Cardoso de Metropolitano del Tolima, se mueve también la de Patriotas, Sara Fonseca, de Patriotas en línea. Hace del Patín con Ana Sofía Rendón Aguirre. Para conocer entonces las nuevas clasificadas, para ir completando así la final en las damas categoría juvenil. Melissa Paola Pérez Castañeda, Cluta Pescai de Córdoba, Leopardo del Sur Atlántico, Laurem, Sofía Casadiego y Paula Andrea Sierra Hernández de San Pue sobre Ruedas. MRC Tolima, Pamela González, Dana Alejandra Bello de Bacatá y Diamante del Patín de Cauca. Ya lo hacen con Dana Eliana. Alegrías están ya cumpliendo y ojalá mucha alegría le van a brindar a su club, a su zona del departamento de la ciudad. Claro, en diferentes regiones ya conectaditos. Ahí veo a Tequendama. Empieza Pam también a acomodarse porque tiene equipo acá, fuera de serie. Están acomodándose allí. Es Caterine Cardona Banegas en este grupito. Esa imagen espectacular, CG Producciones, que nos permite tener del Grand Prix. Se empiezan a quedar algunos vagoncitos. Ya voy a ir con Don Coco Gómez para que me confirme. La primera Sara Fonseca de Patriotas en línea de Boyacá. Muy bien, ya se quedaba una. Ahí la ven en pantalla, la 311. Casco Blanco, licra negra. A ver quién se va quedando en esta combinación de resultados. 2.26. Ahora marca el primer lugar para buscar puntuación. María Camila Carmona Mendoza de Tequendama AC. Es de Tequendama AC. Y se va quedando una con la 505. Creo que es Daniel Alejandra Bello de Bacatá. Sí se quedaba la de 505. Coco, mire. En pantalla. Ya se desprendió en la curva. Hay puntuación al paso. Ahora es Talento la que pone el paso, ¿no? Talento en línea de Bogotá. Angelo Aiza Pacheco. Sí, se va la... Se va la 505. ¿Qué tal? Alejandra Bello de Bacatá. La de Bacatá, entonces... Hay dos vagoncitos que ya abrieron el camino. Que son la 53 y la 2.26 para no dar papaya, como decimos popularmente. Quieren asegurarse de inmediato, lo antes posible. Se va a eliminar la 381, que es Sarit Sofía Moncayo de Cauca, de fuera de serie. Muy bien. Angelo Aiza Pacheco, entonces, de Talento en línea. Es la que va acomodándose. Dos vagoncitos se soltaron, Coco. Con el 2.26 también lo hace María Camila Carmona Mendoza. Que van a aparecer en la imagen. Bien, ahí están las dos. La de azul y la de blanco con vivos verdes. Es la de Talento en línea de Bogotá. Angelo Aiza Pacheco. ¿Quién se va quedando en el grupo? Ya veo que se desprende, por ejemplo, el 501. No hay nada que... No puede reaccionar Pamela González, Coco. Al paso tenemos una nueva eliminación. La que se queda es la 501. Pamela González, del EMRC Belto Lima. 501. Y la acompañaba Paula Andrea Sierra Hernández. Sampuez sobre ruedas. Se va quedando también de Sucre. A ver si se mete en el grupo. Porque aquí hay puntuación por línea de meta. Ya los dos vagoncitos que se desprendieron. Vuelve a sumar. Vuelve, vuelve a sumar. La noticia está en el lote. La noticia está en el grupo. Porque las dos que se desprendieron ya están acumulando el punto para clasificar. Sí. Y empiezan a apretar también para tratar de buscar el cierre de la brecha que se ha armado. Y por supuesto, colocación también en la parte de atrás del pelota. Bueno, apura un poquito el lote. Claro, es que estaba muy lento. Ya bajaron el ritmo. El lote acelera. Porque si no, se van quedando. Porque aquí se desprendió del lote. Mucha atención. 4'36. Se desprendió Alinson Trujillo. Campo del lote. Una que se zafa. Una que se quiere meter en el grupito de los dos primeros. Se va la 4'62 Paula Sierra de San Puezo de Ruedas de Sucre. Ahí se desprendió entonces Alinson Trujillo. Campo del Club Deportivo Morichal. Tomó un airecito también. Una de Tequendama. Dana Valeria Quintero de Tequendama de Bogotá. Con el 189. A ver si le están pegando ya. La han alcanzado a los dos que se vertieron. Y la de Tequendama ahora toma el primer lugar. Oiga, pero sí. Como Pedro por su casa lo hicieron acá Tequendama. Ahora es la primera. Es cierto. Vamos a ver la puntuación y la eliminación. Puntuación para Dana. Bueno, aquí no. Va a haber eliminación, la eliminación. Sí, señor. La última en pasar es la 4'51. Sí, señor. La 4'51. Bueno, cambió la historia de los primeros lugares. Ahora ha llegado al primer lugar Caterine Cardona Banega de Paen. Esta también es una carrera, Coco, de mucha estrategia. De aguantar, de mirar, de analizar por qué lugar le puedo meter y en qué momento puedo atacar. Hizo punto María Camila Carmona. Volvió a sumar. Es la deportista que más puntaje ha hecho hasta el momento. Solamente tres deportistas han sumado puntos. Bueno, está ahí apuntando el 21, que ya está ahí también, y Alexandra de Cardenales, patín. A ver si se quieren meter también. Aquí se van a 135, Laura Salazar, de Proélite. Cómo se marca esa culebrita allí, sobre la pista en Neiva, en este patinón que ha permitido tener el Grand Prix Patinaje de Velocidad de Neiva, Vida y Paz. Bueno, dos distintas, 90 y 21. 90, 21, entonces ahí también está la 53, fetidita en la pelea y 226. Se va la 328, que es Ana Sofía Rendón, de Haces del Patín, y la 473, que es Dana Alegrías de Diamantes del Patín. Hay cuatro entonces ya que están clasificando a Angelo Aiza Pacheco, de Talento en línea. Caterina Cardona, Vargas de Paen, Daili, Angélica Mosquera, Mosquera de Deportivo Metropolitano, y María Camila Carmona de Tequendama AC. La 69, que es Alexandra Carrillo, de Cardenales Patín Club del Atlántico. Oiga, pero ¿a qué hora se descuidó? ¿A qué hora se descuidó? Se zapó del grupo. Vuelven a sumar Caterina Cardona, Vargas de Paen, y Daili, Angélica Mosquera, Mosquera de Deportivo Metropolitano. La noticia, reitero, sigue dándole al grupo el lote. Hay una de las vivas que se va quedando, Coco. Una de las vivas que son 105, tenemos al 105 ahí, sí, claro. Sí, Nicole Tavares de Avivas Club. Uy, se metió en la contrameta, se metió en la contrameta entre la 105 y la 78. A ver si la de Royal o la de Avivas, ¿cuál se va? ¿Cuál se va? ¿La de Royal o la de Avivas? Entre estas dos va a estar eliminada. Uy, la 407. Al final por la cuerda interna. Oiga, sí, Coco. Se quedó dormida en los laureles, 4-4, 4-0-7. Laura Urbano, estrella del patín del Cauca. Creo que se confió, Coco. Sí, señor. Se confió. Bueno, entramos a la última vuelta, Marca. Ahora el grupo, reitero, las noticias han estado en las últimas vueltas en el lote. Aquí, última eliminación. 78, 105. Se va quedando entre estas dos. Entre las 78 y 105, a ver la de Avivas que se ha quedado. Es la última eliminada. Ahí la observan ustedes en pantalla. A ver la de Royal Sky. Las dos de Bogotá. Una de Royal Sky y la otra de Avivas. A ver cuál de las dos reacciona. ¿Cuál de las dos se queda? Se fue la de Avivas, Coco. No hay problema ahí la de Avivas. 105, la última eliminada, la chica de Avivas. Entonces ya termina la carrera. Tenemos nuevo grupo para completar la final en las categorías. No tenía puntos, la 189 también hace un punto.